La unión entre la Policía Nacional y los Productores definitivamente tiene que dar resultados positivos en el plan. Las organizaciones de base de los productores en el país general se encuentran por miles. Aquí solamente nosotros tenemos que llamar de aquí organizaciones activas a esta confederación que definitivamente no hay forma alguna que los hombres de trabajo entregan a empresa de aportar y apoyar la seguridad con el auxilio siempre de nuestra Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!